Música Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy conoceremos las experiencias durante Aprende en Casa 2 de parte de las alumnas y alumnos de las escuelas del país. Es muy importante conocer su opinión sobre la forma en que están aprendiendo o reforzando sus conocimientos, por lo que escucharemos y veremos testimonios donde nos contarán su experiencia durante Aprende en Casa 2. ¡Acompáñenos! Hablando por mí, y creo que los demás niños estarán de acuerdo de que esto fue y es una gran experiencia que nos tomó por sorpresa. Al momento de tener clases en línea en casa, usar una computadora, aprender a usar plataformas como Zoom, Teams, Facebook, Whatsapp, el uso de la cámara, el micrófono. Algo muy importante que nos enseñó es el uso del tiempo, la paciencia con el gran apoyo de los padres, maestras, maestros, directora del plantel, que están comprometidos a nuestra preparación de nivel académico. Lo que funciona bien es al momento de cuando tú haces una tarea, si no respondiste, si no te quedó claro, tú todavía le puedes mandar durante el tiempo indicado a la maestra un mensaje si no lo entendiste o lo que he visto, es que tú puedes mandar mensajes en privado para la maestra sin que tus compañeros lo vean porque es algo privado. Entonces, pues para mí eso es algo muy importante, que sí ha servido muy bien al momento de también horarios que nos dieron para mandar tareas. Se ha seguido el orden. Siento que esta experiencia ha sido un reto, un desafío, ya que todos hemos tenido que aprender a trabajar para salir adelante y poder seguir estudiando, a pesar de todas las circunstancias y las dificultades que estamos pasando por todo esto del virus. En nuestra escuela se está teniendo un muy buen control por parte del personal, de los maestros, de nuestra directora y pues de los alumnos, de los estudiantes. Ya que hemos trabajado mediante Classroom, estamos trabajando por Classroom, es por ahí todos nuestros maestros nos mandan las actividades que tenemos que realizar, los trabajos y así se tiene una organización más, una mejor organización. También estamos trabajando mediante Facebook, todos los alumnos tenemos un Facebook institucional, el cual es solamente para dirigirnos con los maestros y pues igual con dudas que tengamos. Y también hay un perfil de nuestra escuela en el cual se publica información y pues detalles para hacernoslo saber a los estudiantes. Mi experiencia la verdad ha sido bastante satisfactoria, ya que el hecho de adaptarnos a nuevas modalidades o al inicio resultaba difícil, pero creo que es lo que nos vamos a enfrentar en el futuro y es lo de mañana, ya no es el cuaderno ni el lápiz, mañana va a ser una computadora. Estoy muy feliz tomando mis clases y pues aparte estoy aprendiendo a usar la computadora y ver la tele. Me parece muy bien ya que estoy protegido desde mi casa, tomando clases en televisión y con mis libros de texto. A mí me gusta demasiado esto, me siento libre, pues puedo trabajar tranquilo, me apoyo en la tecnología, televisión, consolas y pues me gusta demasiado, pero a la vez extraño un poco la escuela normal. La verdad es muy cómodo con el internet, muy bien que te sirva. Pasan las clases de volada con el internet porque escuchas muy bien, no se te traba nada y puedes trabajar cómodo, así como yo me la paso cómoda en las clases. Me parece muy bien porque es una forma nueva de aprender, una forma nueva de comunicarnos, pues por el medio del internet que es lo que más nos está ayudando ahorita. Nos estamos comunicando, tomando nuestras clases, haciendo nuestras actividades diarias y podemos ayudarnos y todo eso. También es muy bueno porque estás aprendiendo algo nuevo, cada vez se aprende otra cosa nueva. Es muy didáctico, es fácil y aprendes de una manera rápida. Me parece muy bien que podamos estar cerca pero lejos, haciendo nuestras actividades diarias, podiendo expresarnos con nuestros maestros y ayudarnos entre compañeros. Claro que no es lo mismo estar presencialmente, estudiando, haciendo nuestras actividades, pero ahorita es el método más eficaz para lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que más te gusta que lo que sale en el programa? Lo de ajo listo y también lo del cuento de la caperucita roja. Le dicen caperucita roja porque cuando era chiquita su abuela le hizo una caperuza roja y se la puso y luego cuando andaba creciendo le hacían unas cada vez más grandes. Y ajo listo este personaje, ¿qué les enseña en el programa? Eh, lavarse las manos. Ah, y me puedes decir unos pasos de cómo se debe lavar las manos. Sí. A ver. Solo agarras jabón y luego con tu mano te la haces así. ¿Y luego? Haces así como que te rasguñas la palma de tu mano. A ver, dime un trabalengua. El de Pepe Pecas. A ver, dímelo, ¿cómo es fuerte? Pepe Pecas pica papas con un pico con un pico, Pepe Pecas pica papas. ¿Te gusta educación física? Sí. Muy bien, hacer ejercicio, ¿te gusta? Sí. A ver, un ejercicio, eso, para activarse, muy bien. Ahora, eso. Yo voy a las clases en la televisión y en teléfono. Yo aprendí mis clases a contar, a colorear, a contar. A contar cuentos, a cantar. Me gusta la clase de español. ¿Nos podrías contar el cuento de Ricitos de Oro? Sí. Sí, a ver, pues empieza fuerte, 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 fuerte. Se fue a dormir, los tres ojos, entró, entonces me gustó y los papás lo encontraron. Y luego se fue a su casa. Y luego se fue a su casa. Yo aprendí en cuenta de Cristóbal Colón. A ver, cuéntanos. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. El barco se llamaba la niña, la pinta y la santa María. Entonces se fue a una isla, pero estaba prendido. Entonces llegaron ahí a una isla, que es la de Ronda. Entonces le regalaron algo, un pollo, un cochinito, un bueno, un cochi, un cochi, tomate, tomate también. Como me dicen A, E, I, O, U, llámese todo eso, la P y todo, pues ya estuve aprendiendo pa, pe, pi, po, pu, mi, mame, mi, momu, así estuve. Y como aprendí a escribir es porque la Marely me ayudó un poco y hay a veces que aprendí sola. Primero aprendí sola y la Marely me enseñó más. Hemos aprendido como a manejar mejor las redes sociales, ya que pues estamos trabajando con aparatos electrónicos, lo cual antes pues hacíamos más que todo como para divertirnos y ahora lo estamos usando más como para nuestros estudios. Me ha parecido muy bien que muchos maestros nos han enseñado mediante videos. Igual como no, pues no estamos en clases presenciales, pues nos han dado material como videos, igual documentos donde ahí nos explican para entender más sobre los temas. Sí, pues me parece una muy buena idea. Un acierto que veo es que nos están preparando para el futuro. Nos están poniendo enfrente de una tele a ver clases, a aprender, autoaprender nosotros, a ser didácticos, a aprender nosotros mismos por nuestros propios medios, el ver un video y decir, ah, entendí esto, es lo que voy a anotar en mi cuaderno. Y aprender sobre lo que veamos y adaptarnos a nuevas circunstancias de la vida, porque nunca vamos a estar con lo mismo siempre, sino vamos a tener que cambiar en algún momento de nuestras vidas, queramos o no, porque el mundo va transformándose, se globaliza y es el futuro, las clases en línea y la educación. Había hecho un cuento de dos osos, ¿no? Con un leñador. Que el leñador quería cortar el bosque, pero los osos no lo querían, pero querían deshacerse del leñador y al final del cuento, todo el cuento, se pudieron deshacerse del leñador. Y se siente divertido porque nos podemos ver a los profesores en pantalla, a mis compañeros, podemos hacer nuestros trabajos por una computadora por línea. Y se siente divertido porque puedes hablar con tus compañeros, les puedes escribir, les puedes hablar y eso es para mí. Ir a la escuela. ¿Por qué? Porque podemos jugar con los compañeros cuando se acaba la clase, en el recreo, podemos hablar en el comedor. Y es más divertido en la escuela porque los podemos ver, los podemos ver presentes. El maestro nos pone un pizarrón para poder ahí contestar, podemos apagar y prender nuestro micrófono. Y está bien para mí porque es normal, como si estuvieras en una llamada con tu familia. Me dicen, ¿te sientes bien como estamos trabajando? Y yo les digo, sí, me siento bien porque los puedo ver a ustedes, puedo ver a mi maestro y puedo hacer mis trabajos. Me ha servido bien seguir estudiando, aparte de que estamos en cuarentena, de hecho me gusta estudiar y me siento que es como una forma divertida de estudiar desde casa. Cuando estoy en la escuela siento como que me suelto más con mis compañeros y cuando estoy aquí en mi casa como que me comporto más. Les mando los trabajos y ellos ya me los reciben, me dicen muy bien, gracias y gracias Diego. Y ellos casi no me llevo, no los conozco así que no puedo decir que me llevo bien con ellos. Me siento triste porque no puedo hacer nuevos amigos, no puedo correr por todo el patio y a la vez me siento feliz porque puedo convivir con mi familia. Lo más rescatable que puedo estar en esta cuarentena es que puedo pasar tiempo con mi familia, puedo jugar con ellos, con mi hermano, puedo hacer muchas actividades divertidas con ellos. Y las tareas y los trabajos los realizo en un horario establecido. Es igual como ir a la escuela, nada más que por celular o computadora. Un poco aburrido porque tengo que estar un poco encerrado, no puedo salir a jugar. Tengo una guía que hago, que hay unos días que hago con mi maestra y otros con mi mamá y mi papá. En primer grado que iba con él, era la misma maestra, nos ponía música en primero y en segundo y creo que estaba en tercero. Bueno, pues ellos me apoyan, se quedan al lado mío, si me equivoco en algo, ellos me ayudan. En Aprende en Casa las cosas buenas explican muy bien y los retos al final te ayudan para que comprendas mejor el tema y puedas practicarlo. Y es muy bueno el programa. Cuando nos explican el tema y nos dan los retos, esas son mis partes favoritas, me dan indicaciones que hacer en el programa. Me dicen, haz las preguntas y así, o haz los ejercicios, pero al final de cuentas yo hago, yo escribo más de lo que debería porque quiero aprender más. Y pues sí, lo que me dicen que haga sí me ayuda mucho, pero también lo que yo escribo aparte de eso. Mi experiencia con Aprende en Casa ha sido buena, porque aparte de que es muy bueno y aparte de los videos que te dejan y todo lo que explican es muy bueno. A la vez sí, para que estemos sanos y a la vez mal, porque no estamos apartados de nuestros amigos. Cuando me levanto, abrimos sesión en Zoom para que veamos la plataforma Aprende en Casa en Casa. Aprende en Casa me gusta porque es una plataforma con la que yo puedo aprender aún más y me gusta mucho eso de los videos y los maestros que dicen. Sí, sí, sí ha sido buena, también es buena para mí, para todos y creo que ha sido muy buena. Sí porque dicen todo muy bien explicado, muy explicado con los videos y los temas. Que los vieran porque es muy importante que lo vean para aprender más sobre todo lo que ya nos han enseñado. Pues creo que hizo muy bien porque está muy bien explicado, escoge muy bien todos los videos y está muy bien. En el programa Aprende en Casa me ha ido bien y he aprendido más. Lo que más me ha gustado de estar estudiando en mi casa es que la maestra no se explica de mejor forma y los niños ya no hacen tanto ruido como antes en el salón de clases. Cuando me enseñaron a dividir con punta decimal hubo una chica como granjera que me enseñó a dividir con figuritas y así. ¿Se te ha hecho fácil? Muy fácil. Pues mi consejo sería que las clases, que vean las clases porque ellos creen que son aburridas pero te enseñan mientras tú te puedes divertir a la vez. Pues me gusta mucho porque, ¿cómo se puede decir? El gobierno está haciendo algo con lo que los niños podamos aprender, como ya lo dije, de manera divertida. Bueno, principalmente presento que me ha gustado mucho, me parecen unos temas muy concretos. Son aprendizajes y conductas muy razonables. Nos presentan los propósitos y los cumplen como tal. Se me hace muy didáctica. Me enseñan mucho y he aprendido que aunque estemos fuera del salón de clases podemos aprender. Bueno, principalmente tuvimos que configurar la televisión para poder buscar nuestro canal correspondiente, que en este caso es la secundaria. Entonces yo principalmente lo he sentido bien, lo encontré muy rápido, es muy didáctico, casi no se va la señal, está muy bien, el volumen está bien. Las personas hablan con propiedad y por lo regular siempre plantean el mismo propósito que el que se quiere compartir. Yo creo que física porque nos meten más ya a la práctica, aunque no estemos en nuestra aula o en nuestro salón con nuestros maestros, podemos observar con regularidad los ejercicios y procedimientos que pueden llegar a tener. También la materia que me gusta mucho es la historia porque además nos narran muy bien cada proceso y cada hecho histórico. Claro, bueno, principalmente es que hay que ponernos en nuestros zapatos. Nadie estaba preparado, solamente. Algunos compañeros de la telesecundaria que desarrollaron el propósito de saber y entender visualmente. Claro, hay que ponernos en los zapatos de nuestros compañeros. Yo incluso no estaba preparado, pero solo hay un poco, tienes que tener aceptación hacia lo que tenga que venir, disciplina principalmente, porque es importante levantarte temprano para desarrollar bien los temas. Claro, un tip que yo les puedo dar es que nunca se atracen con una tarea. O sea, si pueden hacerla, como lo dicen, no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy, porque ese acumulativo de tareas y de ejercicios es lo que provoca luego el estrés y ansiedad que tienden a tener mis compañeros. No, me parece muy bien, claro, la inclusión. Incluso he visto, porque me he levantado temprano, he visto las programaciones de preescolar y me parecen igual muy didácticas, son muy comprensibles. Me pareció genial que lo incluyeran incluso para bachillerato. Son temas muy concisos y por ende sí los podemos entender. Yo creo que nada más sería el compromiso que tiene cada estudiante y ya eso sería todo lo que necesitaríamos, compromiso, disciplina y abrirte a las nuevas posibilidades. El gobierno lo hizo muy bien, de hecho, me parece muy bien que haya optado por estos recursos. Claro, la tecnología en algún momento tenía que ayudarnos y creo que es el momento en el que nos puede ayudarnos. Sí me ha gustado, pero lo que pasa es que en casa todos los días las clases y no puedo ir a la escuela. Siempre es por videollamada y si hay trabajo de clases, sí me ha gustado. A veces tengo algunas dudas sobre el trabajo, sobre alguna tarea, veo fotografías y todo sale bien. Más o menos el trabajo en casa me ha gustado, más o menos. Prefiero ir a la escuela, me gusta más. Quiero ir a la escuela porque ahí están mis amigos y me gusta platicar y jugar con ellos. Con algunos es mucho mejor estar ahí y convivir con ellos. Como ya les dije, me gusta mucho más trabajar y aprender el trabajo, hacer las tareas de matemáticas, de ciencias, geografía. Mi favorita y lo que más me gusta hacer, que más tengo cariño en relación a las materias, son todas. Todas me gustan. Algunas tareas no puedo en las videollamadas o a leer. Es un poco difícil. Me impaciento. Le digo a mi mamá que me ayude y ya después lo puedo. Gracias a ella yo puedo mucho mejor las cosas. Cuando yo estoy dormido, veo la hora y me despierto. Después a las 8 desayuno y más tarde a las 12 tengo mi clase. Trabajo a través de la videollamada en la computadora. Cuando termina mi clase, que ya terminamos, cierro mi libro. A veces trabajo yo solo. Si quiero dibujar algo bonito o algo que yo esté pensando, lo hago y lo diseño. En la computadora veo videos de YouTube, algunas caricaturas chistosas. Con mi perro, salgo a jugar. Es muy travieso, muy inquieto. Constantemente me sorprende, pero me gusta cómo se mueve y jugar con él. Recuerdo sobre los mapas de coordenadas, el ubicar algunos dibujos, encontrar los puntos, los puntos del A, B, C, algunos y poder encontrarlos en la cuadrícula. Eso, las ideas para mí fueron fáciles. Fue fácil, lo hice. Fue muy sencillo y mucho mejor. Yo les diría que se animen. Que todos los días aguanten y se esfuercen. Que le echen ánimo. Que pueden aprender también a través de las videollamadas. Que es mucho mejor que acepten aprender y que conozcan la lengua de señas para que les puedan explicar y ellos mejorar. Anteriormente a las maestras, a todos los maestros que anteriormente me enseñaron, que trabajaron bien y que nos preguntaban, nos explicaban en el pizarrón. Y yo veía y entendía lo que estaban explicando. Quiero decirles que he trabajado bien y que antes, con mi maestra, desde la primera, cuando yo tenía ocho años, me he sentido muy alegre, muy contento gracias al tiempo que ellos estuvieron enseñándome y a los logros que he tenido. A veces hay fallas y no se puede por el internet. No hay internet. Es difícil y yo me enojo, me frustro. Anteriormente, mi maestra las tareas que ella me las envía todos los días. Todos los días me está enviando tareas a través de WhatsApp y yo las puedo recibir bien y después yo tomo la fotografía y se las envío para que ella me dé like, me diga que está correcto. Quiero decirles que cuando yo era niño no sabía y era muy travieso. Pero después, conforme fui creciendo, con el trabajo, fui mejorando, con las maestras, en la escuela fue diferente, en la escuela antes trabajaba y ahora que crecí un poco más, todos los días he seguido trabajando hasta el día de hoy. Y yo me he superado y he aprendido gracias a mi esfuerzo y que he aguantado, me he esforzado. Hola. Hola a todos. Mi nombre es Luis Eduardo y mi firma es esta. Yo tengo 15 años. En la escuela yo estoy en secundaria, primer grado. Al principio era muy difícil acostumbrarme a esta nueva forma de estudio, pero gracias a mis profesores que me han estado mandando videos, escritos y trabajos se me ha facilitado. Aparte de que si tengo alguna duda me puedo comunicar con ellos por medio de las comunicaciones como correo electrónico o mensajes de texto. Y aparte el apoyo de mis padres. Pues tengo dos materias. Sería matemáticas porque siempre me ha gustado mucho eso de las cuentas y así. Y aparte mi profesora lo explica muy bien y me transmite esa sensación como de aprendizaje. Y aparte la de educación física porque nos envía rutinas de ejercicio para mantenernos en forma. Aparte de que nos enseña cómo alimentarnos sanamente. Pues me levanto, desayuno, voy a la casa de mi abuela y pues saco mis libros y me pongo a estudiar. Y después de un rato si me da hambre pues así tengo tiempos libres y así están muy bien esas clases. El correo electrónico, Whatsapp, Classroom y a veces mensajes de texto. Ellos me dicen qué día los tengo que entregar. Son como de, a veces de una semana o de dos semanas la entrega. Pues eso de que puedo avanzarle lo más que pueda y ya dejarlo, tener tiempos libres. ya después. Pues a mis profesores, comunicarme con mis amigos y así. Yo les diría a mis maestros que pues lo están haciendo muy bien y que se están esforzando demasiado por enseñarnos. El uso de la computadora es algo que es después de mis mayores retos y aparte cómo manejar los programas, escribir rápido en el teclado, también así como lo que sería el mantenerlos presentables y mandárselos a los profesores correspondientes. Esto lo logré con esfuerzo, tiempo y trabajo en los puntos que se tenía mayor dificultad. A veces pasa en las clases de inglés que a veces se descontrola la clase como que empiezan a mandar mensajes y así empiezan a como a discutir. Así como que da el sentimiento de como estar en clase, de que se empiezan a discutir y así. Pues eso de estar todo virtual y aparte que estemos más apegues con la tecnología. De esos me gusta más el Classroom porque es como una página especialmente para las clases y se facilita. Pues yo les digo que se esfuercen aunque en estos momentos sea un poco más difícil aprender, que intenten aparte de pasar tiempo con su familia, esforzarse por este momento que estamos usando. A la de matemáticas y al de educación física que se llaman Elizabeth Esparza y Adrián Bañaga. Un saludo. Cómo me ha gustado estar aprendiendo casi viendo los programas de Aprende en Casa 2. Me enseñaron de cómo cantar una canción del planeta. No tirar basura en el planeta porque se enferman los animales y también en el planeta se enferman los árboles ni tampoco hay que tirar basura en los árboles o si no lleno la podrán alcanzar. Esta fue la canción que me enseñaron de no tirar basura en el planeta. Tampoco tienen que fumar porque si no una casa se encendia y hay que lavarnos las manos porque ahí está el coronavirus y no podemos ir a todas las casas porque está el coronavirus ni tampoco oler el viento porque tiene mucho coronavirus. He asido ejercicio, he caminado, está en bici todos los tiempos y he jugado con mi hermano a un carro. Una canción de cómo hacer ejercicio. Con las pesas la hacen así y luego y luego le hacen como una lagartija así y luego la hacen así y también y también me gustaron todas esas canciones y las películas me gustan. Me gusta cuidar la escuela y cuando llega mi mamá me ve recogiendo la basura y los cuentos y también las sillas y las mesas y mi hermana me ayuda siempre pero no podemos porque está casi el coronavirus. Pues al principio sentí nervios por todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Con el paso del tiempo me sentí emocionada y segura de poder aprender desde casa con ayuda de mis maestros en línea y de mi familia. Pero tengo que decir que también extraño el compañerismo la que se me hace más interesante es la de geografía y mi favorita es matemáticas. Geografía porque a mí me gusta saber mucho del mundo me gusta viajar y las cosas que se ven en geografía me gusta mucho. La saturación de usuarios por classroom y trabajar sola sin mis compañeros es el mayor reto que he enfrentado y lo soluciono tranquilizándome en lo que se soluciona y con ayuda de mis papás. Un día de clases a mí se me hace normal como si fuéramos a la escuela. Me levanto desayuno me meto a classroom y veo las tareas saco mis cosas y me pongo a hacer la tarea y si tengo que mandar evidencia le mando evidencia y si no nada más marco como completada. Tengo organizado en la computadora tengo mi cuenta y ahí me conecto a las reuniones de Meet y tengo organizadas a un lado mis cosas mis cuadernos libros tenemos la computadora y al lado tenemos unas este espacio lo usamos mi mamá mi hermano y yo y a mi mamá tiene al lado unas cosas que utiliza ella para sus alumnos y mi hermana a veces las utiliza y tenemos ahí un espacio para escribir las cosas que hacemos en clase en línea y así. La profe nos pone presentaciones y nosotros tenemos que adivinar o decir las respuestas de lo que nosotros sabemos nos pone la actividad lo que tenemos que hacer las instrucciones y nosotros tenemos que responder cómo nos sentimos nos separan equipos de cinco o a veces a la mitad y nos podemos ver nosotros no lo extraño tanto porque me tengo que levantar temprano y cambiarme y lo extraño porque quiero ver a mis compañeros me gusta mucho convivir con ellos y pasar tiempo con ellos y a mis maestros muchas gracias por todas las cosas que me han enseñado hola ya los quiero ver bien porque puedo estar con mi familia más tiempo y puedo jugar con mis mascotas y ver las clases en TV mal porque no puedo ir a la escuela a ver a mis profesores y compañeros me ha gustado más la clase de matemáticas como que sumar dividir y multiplicar se me hace más fácil la clase en línea nos dan una aplicación para que hagamos y me gusta competir contra mis compañeros en las multiplicaciones y divisiones siempre gana alguien como por ejemplo una de mis compañeras que se llama Mili Ailín o una que se llama Melanie y español me gusta porque hay que escribir y escribir hago la letra muy bien traño mucho las clases de educación física el otro día yo y mi abuelita no podíamos conectarnos por mí pero el profe le explicó cómo conectarse y el problema se nos resolvió un día normal de las clases es me levanto desayuno y después me pongo la ropa me lavo los dientes y me conecto saludamos todos y después el profe nos dice muy bien vamos a poner el tema que se oye los anuncios y después sacamos nuestra libreta de español y sacamos nuestro libro y el lápiz y nos pone a notar cosas que tienen los anuncios tenemos los micrófonos apagados y cuando vamos a hablar los prendemos otra vez así levantamos la mano y decimos profe nos dice ya podemos hablar y luego después de desconectarme voy a jugar con mis mascotas por un grupo que está en whatsapp por ahí mandamos mensajes de cuándo va a ser la siguiente clase las tareas y todo eso estamos viendo los refranes de tal palo tal astilla significa que el niño o la niña tiene una personalidad del padre o de la madre andamos viendo ahorita el tema de las etiquetas como por ejemplo de esos de los anuncios como de que qué significa este anuncio o para qué sirven los anuncios qué es esto que tiene el anuncio y me divierto muchísimo porque el profe nos da muchas actividades de decir lo que queramos como de saludarnos y dejarnos hablar entre nosotros los extraño muchísimo y más a mi mejor amiga Amelia Ailín profe lo extraño ya lo quiero volver a ver por favor compañeros tengan paciencia con esto ustedes tampoco se desesperen no voy a la escuela me quedo en la casa que mi maestro me mande mis tareas porque está el bichito y el bichito no nos deja ir por la escuela hace los dibujitos y las manda por la computadora mi mamá me las dice y luego revisamos y ahí nos aparecen las tareas la tienes que donde está mi imagen y la tienes que clicar a un botocito verde porque ya tienes que está la bella y la madre en tus clases las tareas de mi maestra computadora me tiene que decir las cosas que tengo que hacer como decirme poner imágenes ponernos videos y la letra U la letra O la letra A la letra E y la letra la letra M que la hace más importante si las voy a decir los que significa M 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 La computadora me dice muy bien si mi mamá la toma una foto y siempre se sorprende cuando la termino Todas me gustan y mi favorita la clase de 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 maestro física Tienes que jugar juegos y están muy divertidos Yo extraño mucho a mi maestra a mi maestra Eli mi maestra Patti que toda la escuela es importante que la escuela es un tipo de crecimiento de consumimientos de todas las cosas del mundo Entonces me ha hecho difícil es fácil dibujo con mi lápiz y mis colores Un buen saludo para mi maestro Eli la extraño mucho te extraño maestro Eli a mis amigos a Christopher Alan les mando besos y abrazos y mi nombre es Max Bye Bye que la pase bien No podemos ir a la escuela porque la cuarentena y es mejor hacerlo más seguros Es más probable que no nos enfermemos en la casa y lavarte las manos cada vez que llegas y quitarte los zapatos y desfincetarlos Tienes que usar el cubrebocas y careta Pues básicamente me quedo en la casa entonces simplemente se acaban las clases y ya hago mis tareas y ya me relajo ¿Qué más parecido aprender sobre en mi casa? Pues está medio divertida Hacemos pues básicamente lo que vendría siendo las clases pero en nuestra propia casa y haciendo videollamadas Hacemos clases tenemos que a veces agarrar nuestro libro y nuestro rap plis y ir escribiendo palabras mi maestra cintia a veces me hace dictados lo que más me gusta hacer es lo de cartas y pierda papel la tijera se trata de que si pierda papel la tijera se trata de si le ganas a la maestra le haces un reto y y el de las cartas simplemente tienes que decirle cuál sacas la del medio y la de arriba o la de abajo saca una y la sumas para qué para aprender a sumar más en el de pierda papel la tijera se trata de ganar y si le ganas a la maestra le tienes que hacer un reto por la computadora ellos te ven y tienes que hacer así y si ganas le haces un reto yo le he hecho un reto a mi maestra es que no nos mande tarea la clase que más me gusta es la de matemáticas porque me sube porque me gusta sumar con mi mente lo que se me ha hecho más difícil de estudiar en mi casa es pues la matemáticas de la tarea porque básicamente tienes que hacer varios en uno en una hoja lo que no me gusta es que no tengo tiempo para conocer a mis amigos porque he entrado a una nueva escuela y ni siquiera apenas los conozco y también no tenemos recreo le quiero mandar un saludo muy especial al director de la escuela Alfonso y también a mi maestra Cintia y a todos mis compañeros bye bye y ¡Suscríbete! Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, muy bien! ¡Ay, muy bien! Gracias por ver el video. ¡Ay, muy bien! 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 Ay, muy bien! ¡Ay, 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 muy bien! ¡Suscríbete al canal! Es hora de despedirnos de Aprendiendo a Amar a México. Esperamos que estos testimonios les sean útiles para comprender los desafíos de llevar el conocimiento que se necesita hasta su hogar. ¡Nos vemos pronto! Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees. O necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.